Hola lectores, espero que se encuentren súper bien. Una vez más les doy la bienvenida a este canal Festín de Libros con un nuevo video. El día de hoy vamos a presentar una reseña de Viaje al Centro de la Tierra del autor Julio Verne. Así que los dejo invitados a ver este video y que lo disfruten. Como todos sabemos Julio Verne es un autor muy conocido a nivel mundial. Es uno de los más famosos en cuanto a lo que se le atribuye el género de la ciencia ficción. Julio Verne nació un 8 de febrero de 1828 en una ciudad francesa llamada Nantes. Y se considera uno de los padres de la ciencia ficción. Y uno de sus libros más famosos que el día de hoy vamos a realizar una reseña es Viaje al Centro de la Tierra. Cuyo libro se dio a conocer un 25 de noviembre de 1864. Trata sobre aventura como muchos de los libros y de la literatura que trabaja Julio Verne. Trata sobre la temática principal que es la aventura, los viajes, las experiencias, expediciones que se realizan por medio de viajes que son por medio de la fantasía y de la aventura. En primer lugar quiero darles a conocer los personajes que aparecen en la historia. Que los principales son dos y podríamos sumarle uno más que se incorpora después, que acompaña a estos personajes principales pero más bien secundario. Pero los principales son dos. Por un lado tenemos a Otto Lidenbrock y su sobrino Axel que son los personajes que dan vida a toda esta historia. Y a este viaje que se realiza, como bien dice el título del libro, el viaje al centro de la tierra. Y posteriormente se incorpora otro personaje que se da a conocer a través de la historia llamado Hans, que es un islandés. Y es quien acompaña a los personajes principales, en este caso Axel y Lidenbrock, a realizar esta expedición y esta aventura hacia el centro de la tierra. Axel y Lidenbrock viven en una casa que es particularmente conocida por todos los libros que Lidenbrock tiene de acuerdo a todos los viajes, expediciones, aventuras que él estudia en relación a lo que es el centro de la tierra. Y muchos de sus escritos tienen que ver con esta temática propiamente tal. Pero hay un libro, el cual le llama mucho la atención a Lidenbrock y dentro de este libro se encuentra con un pergamino, cuyo pergamino está inserto dentro de unos manuscritos que se dejaron en base a lo que escribió un personaje también que se menciona mucho en el libro, que es Sagnusen. Es un alquimista islandés que escribe acerca de este viaje al centro de la tierra y que en esto escrito aparece como el único o la única persona que ha viajado realmente al centro de la tierra, que para muchos es un mito. Por lo tanto, este manuscrito contiene este pergamino y a su vez este pergamino tiene una transcripción que nadie puede descifrar, ni siquiera Otto Lidenbrock. En cierta ocasión aparece Axel tratando de descifrar este manuscrito y por un error, por cosas de la vida, se da cuenta que pudo descifrar ese manuscrito y realmente ese manuscrito mostraba el camino y la vericidad de que ese viaje que realizó Sagnusen fue real. Entonces lo que realiza Otto Lidenbrock es realizar este mismo viaje. Cuando por fin se decide Lidenbrock de realizar este viaje al centro de la tierra, lleva a su sobrino Axel que no quería porque él siempre pensó que todo esto era un mito, que no era real y que los escritos de Sagnusen eran solamente mentiras y algo que salía de la imaginación del propio autor del manuscrito. Pero llega el momento en que Otto Lidenbrock se lleva a su sobrino a esta expedición en contra de su voluntad y se encaminan por este viaje y por esta aventura hasta llegar a un volcán. Tuvieron que subir ese volcán en compañía de este otro personaje que es el islandés Hans, el cual los acompaña en todo momento y les ayuda y les sirve para llevar todas las cosas que tenían que llevar, como cantimploras, cuerdas, brújula y todos los implementos que ellos tenían que necesitar para realizar este viaje al centro de la tierra. Una vez ingresado al volcán, ellos tuvieron que esperar seguir mirando los manuscritos y el libro escrito por Sagnusen para poder descifrar cuál es el camino real para llegar al centro de la tierra, porque ahí se dan cuenta que hay diferentes caminos, diferentes senderos, diferentes cavernas por las cuales ellos muchas veces dudan por dónde ir. Entonces siguen al pie de la letra lo que dice Sagnusen en sus escritos y en ese pergamino para poder llegar por el buen camino hacia el destino que ellos tenían predestinado llegar. Y desde aquí en adelante comienza toda la aventura donde se encuentran con muchas sorpresas, sorpresas que ellos jamás imaginaron poder conocer, sorpresas que no estaban dentro de la escritura de Sagnusen y que ellos lo pudieron descubrir y encontraron diferentes cosas como por ejemplo peces extintos que datan de la prehistoria que muchas veces los encontraban solamente en libros de historia pero ellos tuvieron el privilegio de poder verlos en vivo y en directo. Pudieron encontrar también gigantes que pastorean a mastodontes, por ejemplo, encuentran también que a partir de ese volcán que se encuentra en Islandia, el viaje muy muy profundo donde se enmarcan dentro de distintas escenas muy peligrosas donde en una ocasión también Axel se pierde dentro de todos estos caminos que son casi laberintos y así se van desarrollando todas las acciones y los acontecimientos de este viaje. Finalmente cuando ya transcurre este viaje a las más grandes profundidades de la Tierra y se encuentran con todas estas cosas maravillosas para los ojos de los personajes del libro se dan cuenta que no pueden seguir más adelante y llega un momento en que se resignaron a que iban a perder sus vidas pero llega el momento en que de un volcán que es el de Islandia donde ingresan para comenzar este viaje salen por otra superficie que es otro volcán que no era precisamente por el cual habían entrado sino que es un volcán de Italia. Entonces aquí ya se va desarrollando el desenlace de la historia donde pueden salir de este volcán y poder dar a conocer este viaje a través de la lectura que se encaminó junto con los lectores o las personas que leen el libro y acompañaron también a los personajes por esta travesía. Como bien sabemos Julio Verne siempre trabaja estas temáticas de la aventura, de los viajes por lugares extraterrestres o fuera de la realidad cotidiana que nosotros vivimos y si bien es cierto soy partidario de todo lo que es la imaginación del autor yo al momento de leer el libro tenía muchas expectativas de poder encontrar cosas que realmente fascinan al lector pero la verdad es que en ciertas ocasiones me entrampé con ciertos relatos con este viaje donde en lo personal tuve más expectativas de las que pude encontrar a través de la lectura de este libro pensé que iban a pasar más cosas extraordinarias pensé que este viaje iba a ser recordado para mí dentro de todas las lecturas que he podido realizar también otras lecturas de Julio Verne pero la verdad es que no es de los mejores libros que he podido leer a pesar de toda la fantasía que tiene, de lo irreal, de lo fantasioso que es la narrativa encontré que hubo momentos en que el único que quería es seguir avanzando para encontrar cosas nuevas encontrar experiencias que pudiesen marcar aún más la lectura pero realmente llegué al final del libro y no encontré lo que estaba esperando así que de todas formas yo los dejo invitados a leer este libro si no lo han leído todavía, pueden leer El viaje al centro de la tierra de Julio Verne y que ustedes puedan disfrutar esta lectura más de lo que pude haberla disfrutado yo bueno lectores, esto es todo por hoy les doy las gracias por ver una vez más uno de estos videos de este canal Festín de Libros y los dejo invitados a ver las próximas reseñas y próximos videos de este canal Festín de Libros mi nombre es Nicolás Escobar y me despido en esta oportunidad de cada uno de ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!